Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la segunda edición del programa Comercial Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta oportunidad volvemos con este espacio para poder compartir con ustedes estas sesiones online donde veremos temas relacionados a planes de ventas y gestión comercial, publicidad y marketing digital, desarrollo de nuevos productos turísticos y manejo financiero en empresas turísticas. Bueno, el día de hoy comenzaremos con el tema plan de ventas y gestión comercial y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, el profesor Alan Cupis, profesional especializado en marketing, ventas y estrategia comercial, con más de 18 años de experiencia gerenciando equipos comerciales. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Excelente Alan. Muchas gracias. Entonces, te doy el pase para poder iniciar con la sesión de hoy. Ok, gracias. Para empezar el tema de ventas, vamos a hacer un poquito de psicología del consumo. ¿De dónde sale la venta? ¿De dónde sale la necesidad de comprar algo? Básicamente, yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito. Lo que antes era un truque. Pero detrás de esto hay algo más. Lo que buscamos nosotros es siempre la repetitividad que nos compren una y otra vez. ¿Por qué debo yo comprar un producto que ya tengo? ¿O por qué debo comprar un producto que no consideraba que necesitaba? Entonces, sale la variable valor que tengo yo de valor para mí, pero de más valor para alguien más. La necesidad puede ser un valor. Ahí sale el concepto de compra, venta, pagar por algo. Ya no solo el truque, tú me das algo que yo necesito y yo te doy algo que tú necesitas, sino que incluso pago por ese producto. Para que haya un tema de repetición en la compra, el producto o el servicio tiene que tener una novedad. El ser humano siempre ha buscado algo nuevo. Y muchos de los productos que salen son refritos. Es un círculo, son ciclos. Las modas, por ejemplo. La moda se va rehaciendo. Empiezan a salir pantalones con cortes de los 60, de los 70, pero estamos en el 2020. Entonces, ¿esto de qué nace? De que uno necesita cosas nuevas, pero que tengan un denominador en común, algo que nos gusta. Esto es a lo que yo me refiero con un mapa. El producto que saques tiene que ser más avanzado, pero aceptable. En tecnología sobre todo. Vamos a poner un ejemplo. Sony. Sony lanza su televisor 8K, pero ese televisor 8K ha estado en desarrollo unos tres años. Significa que es tecnología de hace tres años, cuando nosotros recién estábamos en 2K de repente, o 1080. A la fecha, Sony ya tiene productos desarrollados más avanzados que esos televisores 8K o esos televisores de pantalla curva. Pero no los lanzan ahorita, porque todavía es una tecnología demasiado avanzada para nosotros. Es como si nos quisieran decir, oye, ya sabes qué, los teléfonos, los celulares que usan, ahora va a ser un chip acá detrás de la oreja. O sea, sí, es novedoso, pero no es familiar. Lo que se busca es que el producto a vender tenga, sea algo familiar, pero que tenga una novedad. Hay dos puntos acá. La neofilia, que es básicamente esa placer o obsesión por tener lo último, tener lo nuevo, el último modelo. Tengo un teléfono de hace un año que todavía tiene todas las opciones, pero salió el nuevo iPhone y lo quiero. Y por otro lado, tenemos la neofobia, que es el miedo a probar algo nuevo, distinto. Esto ocurre, por ejemplo, ahora. Las personas de edad suelen tener una aversión a querer pagar online, comprar online, hacer sus pagos digitales. Ellos todavía quieren su papelito, su voucher, su cupón, ir a la ventanilla. No están familiarizados con esta tecnología, entonces la evitan. El ejemplo de los iPhones. Sale el iPhone 4, el iPhone 4S, el iPhone 5, el iPhone 7, el iPhone 11, el iPhone. En realidad, viene la pregunta. ¿Necesitamos estas características que vienen al nuevo teléfono? O simplemente es, quiero tener las últimas características del teléfono y no quedarme rezagado. Cuando ustedes quieran vender algo, cuando quieran plantear un servicio, tienen que tener esta consideración. Tiene que ser algo familiar, que sorprenda, pero que a la vez, para que sea sorprendente, tenga una familiaridad. Es como el yin y el yang, buscar ese punto de equilibrio. Básicamente, el consumo se rige por eso, es lo que acá llamamos la monería. Abre un restaurante, pum, todo el mundo quiere ir al restaurante. Cuatro o cinco meses después, ya tiene un flujo normal, ya no hay colas. Recuerdo cuando abrió el último Taco Bell del Jockey, había cola de casi dos cuadras. Regresé unos meses después y ya no había cola, había poca gente. Entonces, es la monería, probar eso nuevo. Muchos proyectos, bueno, se han visto truncados ahora con el COVID. Vamos a ver un poquito de números, porque de aquí es que ustedes van a tener que aprender a sacar un producto o reinventarse. Pues vamos a ver un poco de estadísticas. Esto es, según la Organización Mundial del Turismo, el forecast de este año. La caída en turismo. Más o menos 20% negativo. ¿Ok? Esta es información de Soyan. Soyan es un data search, es una plataforma de data search. Ellos tienen aliados como aerolíneas, hoteles, cruceros, parques de diversiones, empresas de alquiler, que le facilitan a Soyan sus estadísticas, lo que es megadata. Ellos, con toda esta megadata, pueden tener estas estadísticas. Acá vemos que las tendencias de viaje al 7 de junio, como esto era lo que nosotros teníamos regularmente. Acá las aerolíneas americanas empiezan a dar flexibilidad de tickets para cambios, para postergaciones, y hay un incremento. Pero, de repente, Estados Unidos, siendo el mayor mercado emisor, digamos, fuera de China, de turistas, empieza a llamar a sus nacionales. Y la mayoría de aerolíneas empiezan a cerrar sus vuelos por el cierre de fronteras. Y vemos cómo esto cae. Esto es lo que hemos estado viviendo durante la cuarentena. Y a 7 de junio vemos un pequeño repunte. Conforme las fronteras se van abriendo, las aerolíneas van retomando vuelos, frecuencias, rutas, va aumentando el tráfico. Esto es tendencias de viajes globales para Latinoamérica hasta el 7 de junio. Acá vemos Argentina, cómo cae. Cae cero en estos cuadros es el mismo nivel de ventas o de búsquedas al año pasado. Por encima de esto es un incremento versus el año pasado y por debajo de esto es un decremento versus el año pasado, para que tengan la referencia. Brasil también baja y empieza a subir a inicios de junio. Chile. Chile. Chile estuvo con el COVID un poco bajo control. Empezó a subir y apenas empezó el brote. Colombia ha tenido una puntita hacia arriba. Ecuador ha sido uno de los más flexibles con el tema de cierre de fronteras. Y este es Perú. Nosotros estamos acá. Como acá en las últimas cinco semanas, solo Colombia y Ecuador han tenido un pequeño recupero. Esto es en búsquedas de viaje. Esto es en compras de vuelo. En compras, mientras que las fronteras estén cerradas, tanto para los países emisores como para nosotros que los recibimos, esto va a ser una línea plana, a excepción de Ecuador, que no ha cerrado completamente sus fronteras. Vamos a dar unos ejemplos por país, para que vean desde qué regiones está la tendencia de compra de vuelos. Desde Europa a Brasil hay un incremento aproximadamente a partir de febrero del próximo año. En diciembre van a tener un pico y esto empieza a subir en octubre, noviembre. Esto de acá abajo, vamos a ver la pizarrita. Esto de acá abajo, octubre, noviembre, diciembre, enero. Acá está el corte. Empiezan los incrementos de vuelo a Brasil. Desde Europa, desde Estados Unidos, desde Sudamérica. Y este es el total acumulado. Para Chile, a partir de septiembre aproximadamente. Y para lo que es Norteamérica, a partir de noviembre. Por acá. En noviembre, vamos a ver que empiezan a incrementarse los vuelos a Chile. De Sudamérica, a partir de julio, empiezan a incrementarse los vuelos a Chile. Colombia, Europa, Europa tiene un pequeño repunte en septiembre. Acá. Norteamérica igual, en septiembre, de ahí baja. Y para febrero del próximo año está la curva ascendente. Sudamérica es casi parejo, no hay mucho incremento. O sea que todos están esperando Perú, ya viene. Acá tenemos Ecuador. Ecuador tiene un incremento a partir de septiembre. Y debe estar en febrero, llegando casi a los niveles del año pasado. Y Perú, a partir de diciembre, recién. Esto es de acuerdo a las políticas que se han dado a la fecha de hoy, 16 de junio. Si mañana el gobierno decide acelerar el levantamiento de los vuelos, esta curva puede adelantarse un poco. Pero a la fecha, recién a partir de junio, julio, vemos muy ligero incremento. Y en diciembre ya llegamos, pasamos en realidad el punto del año pasado. Tenemos un pico en enero. Esto es vuelos, compra de vuelos. Este es un ejemplo para hoteles. Cuando hubo el SARS del 2003 en China, también tuvieron una caída. Hubo cierre, hubo cuarentena. Por un periodo de tres meses aproximadamente. Terminando la cuarentena, empezó nuevamente la venta de noches de habitación. Y en un lapso de seis meses desde la caída, ya se había recuperado. Acabemos desde marzo hasta agosto. En agosto ya está, técnicamente, a los mismos niveles del año pasado. Aquí. Entonces, se espera que después de esta pandemia ocurra lo mismo. Va a ser un poco más extendido, pues las cuarentenas han sido más largas. Y han sido en mayor cantidad de países en el mundo. Casi todos los países han tenido algún tipo de cierre de fronteras y de vuelos. Entonces, el recupero depende mucho de cómo las aerolíneas puedan empezar a volar entre países. Esto es estadísticas de búsqueda. Esto de aquí, esta columna de acá, es búsqueda. Y esta de acá es compra de hotel, de noches de habitación. Vamos a ver un poquito. Perú, esto es turismo interno y esto es receptivo. En Perú, tenemos una caída a junio, al 7 de junio, en lo que es búsquedas y peor en lo que es compra de noches. Definitivamente estamos en un bloqueo total. Entonces, estamos en cero. Los hoteles ahorita se han reinventado a oficinas, alojamientos de larga estadía. Entonces, aquí, hasta que no se abran el tema de turismo, tanto interno como receptivo, las búsquedas van a seguir abajo. Acá lo que se debería aprovechar más bien es hacer promoción. Empezar ya a hacer promoción de destino y con ofertas de noches de habitación para empezar a mejorar esta parte de acá. Se empiezan a mejorar las búsquedas, pues el awareness crece un poco. Esto es un cuadro de, básicamente, de dónde es que más nos buscan. Para los que recién están entrando en el tema de turismo receptivo, Estados Unidos es el número uno. De ahí, el mismo Perú, turismo interno. Y tenemos España en puesto tres, México en cuatro. Fuera de Estados Unidos, hay una correlación idiomática, al parecer. Países europeos que hablan castellano tienen mejor posicionado Perú que países del resto de Europa. Ahorita hay, digamos, varios temas que tenemos que afrontar. Volatilidad de la situación, el tema de contagios y de muertos. Sube, baja, se mantiene, la meseta, la tan famosa meseta. Hay incertidumbres sobre el futuro. Puedo hacer un producto, quiero vender algo, pero de repente me cambian las leyes, me cambian las normas. Entramos en otra cuarentena, de repente ya no entramos en otra cuarentena. Encuentran una cura, encuentran una vacuna. Entonces, no se sabe qué puede pasar. La complejidad de las fuerzas que intervienen. Tenemos a las aerolíneas, tenemos otros países, dependemos de otros mercados en muchos conceptos, no solo turismo. Dentro del país hay diversos ministerios y todos tienen que ponerse de acuerdo para dar las normas y empezar a regresar a la nueva normalidad. Y lo peor es la ambigüedad en las respuestas. Todos tenemos preguntas, pero muchas veces no hay respuestas a los problemas que nos aquejan. Entonces, tenemos que manejar en cualquier negocio y en la vida diaria estas cuatro cosas. Por sobre todo esto, cualquier negocio que vaya a dar un servicio, vaya a vender un producto, y lo deben haber visto ahora con los deliveries, piden protección. Se pide protección tanto para el empleado como para el cliente. Por eso se han establecido protocolos. Uno de los factores decisivos en turismo para que una persona decida comprar un servicio es que quien te dé el servicio cumpla los protocolos. No solo en papel, que los cumpla. Que haga lo que el protocolo dice. Que estén con su mascarilla, que estén con su gel, que estén con su limpiador de suelas. Que te den un kit, por ejemplo. Cuando recibes al cliente, darle un kit con su pequeño gel, con su mascarilla, para que tenga a la mano desinfectante si es que no tiene. Todo esto causa temor, tanto en el viajero como en nosotros. La situación para muchos no está fácil. Pero esto hay que manejarlo. Es lo que yo llamo resiliencia. Acá vemos una plantita en el medio de un terreno árido. Cómo, ante los problemas, ante la adversidad, salir adelante. Sí, este soy yo. Soy bombero desde el 96. Como bombero peruano, ustedes saben todos los problemas de equipamiento que hay. Más los problemas que se generan en una emergencia. Una emergencia no tiene un orden. Es la teoría del caos. Entonces, nosotros tenemos que buscar soluciones. Muchas de esas soluciones es, estás al fondo de la caja y simplemente tienes que pensar fuera de la caja. Es una de las formas, yo creo, más sencillas de salir de los problemas y poder ser resiliente. Entonces, espero inspirarlos a todos a que piensen fuera de la caja. Vamos a entrar ya en lo que es venta pura y dura. Ya saben más o menos cómo tienen que definir un producto. ¿Qué tiene que tener el producto? No puede ser muy novedoso. No puede ser muy guau. Lo vas a poder posicionar, sí. Pero te va a costar más plata, te va a costar más tiempo. Ahorita, yo creo que la mayoría lo que quiere es empezar a trabajar y poder generar ingresos. Entonces, vamos a ver la parte de definición del producto. Vamos a poner de ejemplo un limón. Digamos que tengo limones. Entonces, yo exportaba limones y de repente vino la crisis y ya no puedo exportar limones, ya no puedo sacarlos limones. Esos limones los puedo vender acá, cuánto me van a pagar, pero puedo buscar qué más hacer con los limones. El típico dicho, si tienes limones, hay limonada. Pero todo el mundo va a hacer limonada. ¿Por qué no hacemos pisco sour? Me voy un poquito más allá. ¿Por qué no hacemos aderezos para ensaladas, aliños? ¿Por qué no extraemos el aceite del limón y lo vendemos como esencias para olores, para estos inciensos, o para cremas, para productos de belleza, para el cutis, para tés con la cáscara? Y si nos vamos un poquito más allá todavía, podemos hacer productos de limpieza con el limón. Es muy bueno cortando la grasa, deja muy buen aroma. Incluso podemos agarrar esas cáscaras, prensarlas y hacer cubiertos. Entonces, todo depende en qué tengo, qué materia prima tengo a la mano y qué puedo hacer con eso. Entonces, puedo hacer muchas cosas. Tengo que ver la factibilidad de que es lo más sencillo bajo estos preceptos. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. No voy a hacer una chamba chapucera. Sobre todo ahora que el turista, en el caso de turismo, el turista va a ser un poco más exigente. Hay que medir cuatro veces, cortar una vez, para no trabajar doble, porque el ocioso trabaja doble. Entonces, tienen que hacer un análisis de qué cosas son las que tienen, en dónde están ubicados, cuáles son las facilidades de conectividad, las facilidades de poder operar ese servicio, ese producto. En el caso de los hoteleros, ok, tengo un alojamiento, tengo una casa, tengo cuartos. ¿Qué más puedo hacer con esos cuartos? Todo tiene que tener su sello de calidad. Creo que ya todos saben que en turismo el servicio y la calidad es lo primordial. Y en cualquier producto que uno compre, uno recibe lo que paga. Pero si quieres calidad, sabes que tienes que pagar un poco más. Entonces, una vez que tienes el producto, ya definiste el producto. Ok, tengo limones, soy bueno haciendo pisco sour. Bacán. Vamos a hacer pisco sour, entonces. Hagamos el mejor pisco sour. Entonces, ¿a quién le vendo el pisco sour? ¿Cómo segmento? Tengo que ponerme a buscar. Busco de mayor a menor, de menor a mayor. La cosa es empezar a ubicarse. El mundo tiene siete mil y pico millones de habitantes. Entonces, siempre va a haber alguien, tanto afuera como acá mismo. Como en Perú, tenemos treinta y dos millones de habitantes que compren nuestro producto. Es un tema de porcentajes, básicamente. Yo puedo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un polo calidad Pima. Y decido venderlo en Gamarra en quince soles. Pero puedo tener ese mismo polo y decido ofrecerlo en una página web para venderlo online mediante delivery a gente en Beverly Hills. Entonces, me va a pagar más de quince soles. Me pueden pagar treinta dólares por ese mismo polo. Todo está en a quién le quiero vender este polo, este producto, este pisco sour, este tour, este alojamiento. Y buscar ese nicho, buscar ese grupo de gente que te puede adquirir y que se puede interesar en ese producto. Primero, se hace una segmentación geográfica. De ahí hay que ver la demografía. ¿En dónde? Primero, ¿en dónde? ¿Dónde vendo mis cosas? ¿A quién le vendo mis cosas? Más o menos, ¿cuál es el estilo del estilo de vida? ¿Los hábitos de consumo de estas personas? Por ejemplo, nosotros, cuando estuve en PROM Perú, tuvimos una alianza, queríamos hacer una campaña de promoción. Queríamos promocionar Perú en Estados Unidos al consumidor directo, no a través de cadena comercial. ¿Cuál fue el mecanismo? Ok, ¿dónde puedo estar yo que reúna la mayor cantidad de gente norteamericana con alto poder adquisitivo? Entonces, se hizo un análisis y básicamente se definió que los centros comerciales juntaban entre tres a cinco veces más gente que todos los deportes profesionales de Estados Unidos. Fútbol americano, automovilismo, básquet, hockey. Los centros comerciales eran los puntos donde se juntaba más gente entre tres a cinco veces más que en estos deportes. Pero dentro de los centros comerciales también hay una segmentación. ¿Qué centros comerciales son de lujo? Están dirigidos a esta persona que tiene un excedente de dinero. Se definieron varios centros comerciales de lujo y para no estar negociando uno por uno con cada centro comercial, se buscó un elemento que los uniera a todos. Había una empresa que manejaba el mayor porcentaje de centros comerciales de lujo en Estados Unidos, que era Taumann. Y se hizo una alianza con Taumann para tener una maqueta del Intihuatana con información de Perú durante todo un mes en cada uno de sus centros comerciales. Entonces, la información fue decantando de todo Estados Unidos a dónde junto más gente, dónde junto más gente en un solo lugar, ese solo lugar, cuál es el que tiene mayor poder adquisitivo y cómo voy donde una sola persona para llegar a la mayor cantidad de centros comerciales de alto poder adquisitivo en Estados Unidos. Hay un tema de estadísticas también, porcentajes. Por ejemplo, el 1% de los chinos son multimillonarios, pero China tiene más de 1.500 millones de personas. Ese porcentaje, ese 1% de multimillonarios, va a ser mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo, por un tema de población. Esto es un cuadro de Soya también en el tema de búsquedas de viaje. Búsquedas de hotel y compra de hotel. Esta presentación la van a tener colgada para que la puedan ver. Entonces, vemos que el mayor porcentaje está en los 90 días a más. Esto es para mercados extranjeros. El peruano, turismo interno, no compra con tanta antelación. Busca más la oferta de último momento. De ahí tenemos que diferenciar, posicionarnos. Tengo mi producto, tengo mi pisco sour, para seguir con el ejemplo. Pero, ¿qué tiene mi pisco sour que no tenga el otro pisco sour? ¿Cómo coloco yo mi pisco sour? Este es un ejemplo de cervezas. Un exportador llevó un contenedor de un modelo y una marca de cervezas a China. Y resulta que el volumen que tenía no era de interés para los supermercados chinos. Entonces, a perder ese contenedor, decidió buscar coleccionistas de cervezas en China. Y su posicionamiento fue ese. Un importador de cervezas del mundo para coleccionistas en China. Y se volvió millonario. Simplemente se dedicó a llevar contenedores completos de cada tipo de cerveza del mundo a China. Y se dedicó a la venta de estas cervezas a coleccionistas. Entonces, es un claro ejemplo de diferenciación y posicionamiento. Una cerveza es una cerveza, es una lata. ¿La quieres vender a todo el mundo en un supermercado? ¿O la quieres vender al coleccionista en, de repente, dos veces o tres veces más el valor de mercado de la lata? De ahí, la competitividad. No es lo mismo ir a una maratón y ponerte a correr. O ir a una olimpiada y hacer un deporte si tú entrenas en un supergimnasio versus si entrenas en el parque. Es lo que ocurre con muchos de nuestros competidores olímpicos. Hasta los Juegos Panamericanos. Perú no tenía las instalaciones de alto rendimiento que poseían otros países. No solo europeos o norteamericanos. Acá en Sudamérica también. Ya ahora tienen, digamos, los equipamientos, las plataformas, en donde pueden entrenar con los mismos equipos a los que van a competir. Tú vas a competir a un campo muy ajustado. Lo lógico es que entrenes con las mismas condiciones bajo las que vas a competir y las mismas condiciones bajo las que los demás entrenan. Si no, definitivamente estás en desventaja. Si tienes un restaurante y tienes al costado tu competencia, es otro restaurante. Pero tú no llevas un curso de cocina o un curso de atención al cliente o algo más. Simplemente te quedas rezagado. Tienes que tener un plus. Y la estrategia de venta. La estrategia de venta es la mezcla de todo lo anterior a alinearlo. Cómo lo ordeno para poder vender, ofrecer y vender mi producto. Cómo llego a eso. Una buena forma de definir toda esta mermelada de información que tengo es con cuadrantes. Entonces, acá en los cuadrantes X, Y, yo puedo definir, por ejemplo, para este caso vamos a usar una persona que gasta y una persona que viaja. Entonces, gasta más, viaja más. Viaja menos, gasta menos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿A quién quiero traer yo? Obviamente, al que gasta más y viaja más. Pero primero tenemos que captarlo. ¿A quién captas? Al que más gasta, pero no viaja. Una vez que te enfocas en este tipo, en este segmento, adecuas tu promoción para que esta persona de alto gasto venga acá. Luego, busca fidelizarlo. Ya vino. Quieres que vuelva a venir. Quieres que te siga gastando bastante y que vuelva a viajar. Que vuelva a venir. Acá, en este segmento de fidelización, caerían los clientes corporativos, por ejemplo. Viajan bastante y por ser la empresa la que paga, bueno, captas a la empresa y fidelizas a la empresa y lo mantienes ahí. Tienes que darle un servicio diferenciado, una tarifa diferenciada normalmente. Los hoteleros y las aerolíneas lo saben muy bien. Después tienes cómo rentabilizar al pasajero. Al que gasta menos es al que tienes que rentabilizar. Ya viaja, pero gasta poco. Entonces, ¿cómo lo rentabilizo? Pasándolo acá. Que gaste más y que viaje lo mismo que viajando. Meterle más servicios. Si es un hotel y solo me toma noches de habitación. Meterle servicios adicionales. Wi-Fi. La salita para negocios. De repente una sala para reuniones. Que no se vaya a hacer sus reuniones, sino que las haga en el mismo hotel. Ahí lo rentabilizo. Le meto más productos. Y por último, hay que nadie quiere. Que por más que le metes balas, no gasta y no viaja. Entonces, simplemente esas balas, súbelas acá para captar al que sí puede gastar, pero no está viajando. Y empiezan de nuevo con el círculo. De ahí, parte de la estrategia es, ya sé a quién es fidelizar, ya sé a quién es rentabilizar, ya sé a quién es captar, ya sé a quién es tengo que depurar para enfocarme en captar. Ahora es cómo yo voy a ofrecer mi producto. Entonces, viene el tema de decidir cómo voy a invertir mis balas. En canal directo, tienes canal directo y canal indirecto. En canal directo tenemos tu página web, tus redes sociales, tu fuerza de ventas y publicidad directa. Entonces, voy a ofrecer mis balas, tu fuerza de ventas y 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 tu fuerza de ventas. Por ejemplo, tus amigos y familiares la van a ver. Es lo que se llama orgánico en digital. Esto lo vamos a ver en la clase del día 30. En redes sociales, por montos muy bajos, tú puedes hacer pauta. Puedes definir a quiénes, a qué segmento. Por ejemplo, personas de 25 a 35 años en la ciudad de Lima, en los sectores A a B, que se interesen en full days, viajes, turismo de aventura, camionetas 4x4. Entonces, por un monto bastante bajo, tu post va a llegar a estas personas que tú estás definiendo. Tu fuerza de ventas, esto es más, ya si tienes personal encargado de vender para corporativos o para público. En el canal indirecto, tenemos el depender de alguien para que te venda. Tú le das tu producto. Le das tu producto a un distribuidor a un precio menor normalmente o un precio neto para que le ponga una comisión. Lo que vendría a ser una consignación, básicamente, tienes un mayorista, un minorista o un agente de viajes. Es lo que conocemos por esa cadena comercial. Yo tengo mi producto y lo ofrezco. Y ellos ya le van poniendo su margen de ganancias. Pues yo simplemente opero el producto, opero el hotel, opero el grupo que estas personas consoliden y me mandan. Vamos a hacer un ejemplo muy personal donde van a poder ver todos estos pasos. Y yo hace unos años, dije, estaba viendo fotos, fotos de mis paseos, fotos de paracas, de mis experiencias en camioneta, algo que me gusta, algo que me apasiona. Fotos de diversos viajes. Tenía una camioneta y algunos ahorritos. Y dije, a ver, ¿por qué no hacemos algo que me gusta y lo convertimos en un producto? Y que esa persona pueda experimentar las mismas sensaciones que he experimentado yo. Pero que no necesite tener toda la parafernalia, equipos de seguridad, paros, eslingas y sobre todo los conocimientos de manejo fuera de carretera. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? A ver, sonar, registro, notaría, hago una agencia, que sea un operador, lo hago solo, me junto con alguien, ese alguien quién puede ser, que aporte. Entonces, un montón de ideas en la cabeza y empezar a aterrizar. Básicamente, lo que salió fue Waypoint Expeditions, que era un tour operador de experiencias 4x4. En ese momento, nos enfocábamos en canal indirecto y en canal directo. El canal indirecto era ofrecer glamping y overlanding o traslados especializados en off-road y viajes de incentivo a través de la cadena comercial. Y en el canal directo, nosotros ofrecíamos paquetes de experiencias únicas a FITS, servicios de traslado off-road para empresas, para minas, para empresas de sectores que necesitan salir a sitios de difícil acceso, telecomunicaciones, eventos en zonas de acceso solo para 4x4, y travesías especializadas como, por ejemplo, el Dakar. Para este ejemplo, nos vamos a enfocar en el producto para FITS. Entonces, había que definir el producto. A ver, a un pasajero que viene solo o con un acompañante, ¿qué le ofrezco? Ok. Le ofrezco llevarlo a un sitio, mi camioneta, que la pase bacán, subir cerros, bajar cerros. No tiene que ser un full day. Tiene que salir en la mañana, regresar en la noche, eso implica darle alimentación. Entonces, se fue armando el paquete. Se definió que era Paracas. Íbamos a ir a Paracas, a cerrear. No íbamos a seguir el circuito vital. No era Islas Ballesta, ni Candelabro, ¿no? Era lo que yo había hecho desde chico. Meterme a la reserva por los caminos que hay trazados y simplemente manejar por el medio de la nada. Llegar a algún punto en donde se le diera un picnic al pasajero, en un sitio aislado completamente, y al retorno, parar en un hotel, teníamos un aliado, que era el Hotel La Hacienda, y que tuviera ahí su almuerzo, cena, en realidad, porque era como a las 5 de la tarde, y emprender el regreso a Lima. Eso era el producto. Manejado o por mí o por mi socia, que era también experta en 4x4, y simplemente que estas personas puedan vivir lo que yo había vivido. Mi forma de hacer un full day y salir de la civilización. Ahí había que segmentar. En una camioneta va pasajero y no más de 3 a 4 pasajeros. Entonces, ¿qué segmento viaja o solo o en parejas? Fits, parejas, amigos, familiares, parejas de enamorados, novios, recién casados. Que estén en Lima y no tengan que hacer, bien pueden ser de Lima, pueden ser peruanos, como pueden ser extranjeros que están acá y quieren hacer algo distinto, pero una experiencia local. ¿Cómo vive un local su domingo, por ejemplo? Que hacer un domingo, salir de Lima, pero de repente no tengo una camioneta, yo no sé manejar 4x4, pero quiero hacer algo así, quiero experimentar eso. Es como que quiero hacer paracaidismo, yo no tengo un avión y no tengo un paracaídas, pero quiero hacerlo. Es la experiencia. Que no quieran ir en un tour regular, que no les digan, acá bájense, acá súbanse, tienen media hora, tienen 15 minutos, que ellos sean dueños de su tiempo. Pues es como ir en tu auto. Que quieran vivir una experiencia peruana, local, no como un turista, no que se les trate como un turista. Eso ya lo habíamos dicho, que no tengan una camioneta y que quieran hacer algo fuera, un poquito alocado. Ese era el mercado a quien yo tenía que dirigir. ¿Cómo lo diferencio? Viajar como un peruano, con comodidad y un superservicio. Y básicamente la experiencia era el otro lado de paracas. Entonces, como ven acá, se iba en la camioneta, a la mitad de la nada, a una pequeña bahía, ahí se hacía un pequeño campamento, se le daba un picnic, te ibas por los salares, te ibas camino a Barlovento, subiendo dunas, metiéndote a la arena, atollándote muchas veces, y los pasajeros ayudan en la desatollada, porque mucha gente nunca ha salido de carretera. Sobre todo extranjeros, nunca han tenido la posibilidad de manejar en este tipo de parajes. Este era, digamos, el posicionamiento que teníamos. Competencia. Obviamente que había competencia. Esta es una parte nomás de todos los grupos que hay en Perú que ofrecen travesías 4x4. Todos estos son grupos de gente que tiene camioneta, que tiene equipamiento, que tiene conocimiento, que conocen las mismas rutas, que podrían hacer lo que aboyó. ¿Dónde estaba la diferenciación versus este grupo de agrupaciones? Que yo había ya tenido contacto con turismo y sabía que el tema de seguridad es básico para cualquier turista nacional o extranjero. Entonces, seguridad era uno de mis mayores pilares al ofrecer esto. El hecho de que yo sea bombero ayudaba bastante. Primeros auxilios para médico, etc. Entonces, ese era mi diferencial del tema de seguridad. Y de ahí venía la estrategia de ventas. ¿Cómo vendo esto? cuánto me va a costar a mí y por lo tanto en cuánto lo voy a tener que vender? Primero, costos fijos. Vamos a sumar mantenimiento del vehículo, peajes, gasolina, viáticos, la depreciación de los equipos. Entonces, todo esto se puso en números. De ahí vienen los costos variables, las gaseosas que iba a ofrecer durante el recorrido, los snacks, hielo para el cooler, el almuerzo en el hotel. Esto varía de acuerdo a cuántos pasajeros estés llevando y el margen de ganancia. Esto, la suma de todo esto, le sumas impuestos y todo lo que tienes te bota un precio. Ya deben haber sacado pluma de que el precio no era bajo porque esto lo tienes que ofrecer tanto para uno como para cuatro. Entonces, mover una camioneta hasta Paracas con almuerzo, con todo lo que se ofrecía para un pasajero o para cuatro, los costos fijos eran los mismos. Entonces, ¿a quién se lo venden? Y decidimos por canales directos. canales digitales. Estas eran las opciones que se barajaron en el momento. Viator es una página que ofrece experiencias, paquetes, básicamente. Viene a ser una agencia de viajes digital y fue adquirida por TripAdvisor. de ahí teníamos la otra opción que era Expedia experiencias o actividades que también tú subías tu paquete de actividades que básicamente era un tour y ellos lo venden y te cobran una comisión obviamente. Viator también te cobra una comisión es bastante fuerte la comisión entre 20 y 25 por ciento y teníamos Airbnb que tiene su parte de experiencias. las políticas de Airbnb eran más suaves por ejemplo Viator no sé si habrá variado les mentiría pero Viator en su época tú podías ofrecer el tour a uno o a cuatro a ellos no les importaba pero tú hacías el viaje y el cliente le pagaba a ellos y Viator lo que hacía era reembolsarte el dinero después de su comisión 45 días después de hecho el tour pues estamos hablando de un mes y medio después por un tema de liquidez de flujo de caja no era posible pedían una plataforma de reservas también cosa que no teníamos expedia pedía una comisión más alta y Airbnb tenía digamos una comisión muy similar a Viator te reembolsaba al día siguiente determinado el tour determinado el servicio lo que era bastante conveniente pero si tú tenías que ofrecer esto al menos si una persona se registraba no no podías consolidar pasajeros si una persona lo tomaba tenías que dar el servicio lo que no era no era problema para nosotros porque ya se había mapeado así sea uno o sean cuatro pasajeros se daba y si el grupo era mayor también se podía extender se usaban dos camionetas entonces al final terminamos trabajando con Airbnb armamos el paquete te registras metes tus datos tus fotos las características del viaje tu cuenta etcétera pues lo que haces es a tu precio ahí ya tienes tu margen y el precio que ya habíamos tenido le sumas la comisión que te va a cobrar Airbnb y ese es el precio de venta al público y así estuvimos trabajando tuvimos fotógrafos este es un chico un fotógrafo inglés tuvimos fotógrafos tuvimos parejas de hermanos tuvimos familias que que vinieron entonces este para qué no los reviews fueron muy buenos y funcionó funcionó el tema funcionó entonces es una una forma muy digamos visual de que puedan ver todo lo que lo que se tiene que todos los pasos que se tienen que seguir para poder llegar a comercializar el producto ya una vez que tienes el producto también viene un tema de diversificación en nuestro caso siguiendo el ejemplo nosotros trabajamos con Airbnb un tema de a nivel mundial de fraudes con tarjeta y Airbnb decidió bajarse las experiencias de costos muy altos entonces simplemente ahí entramos nosotros y se tuvo que cancelar el servicio felizmente nosotros teníamos diversificado en otros canales pero acá con diversificación los aforos van a estar restringidos lo que antes era ir a un museo ahora quien quiera mover la misma cantidad de volúmenes va a tener que mandar a varios museos a sus pasajeros si no no le van a dar los números Perú tiene 24 regiones 30 millones de habitantes tienes costa sierra selva gastronomía distinta por todos lados Lima es la única capital con mar tenemos un montón para vender más que Machu Picchu el turismo receptivo está enfocado básicamente en Machu Picchu más de 3.000 pasajeros por día antes del COVID ahora va a haber aforos restringidos entonces ¿a dónde podemos mandar a todos estos pasajeros aparte de circuito sur? para eso Perú ha hecho unos estudios el estudio todavía no ha salido está saliendo en estos días estoy seguro de que les van a mandar el link yo les voy a dar algunas de las cifras el COVID ha afectado los planes de viaje en un 47% no estamos hablando de ni siquiera de más de la mitad solo 47% los pasajeros van a solicitar como ya habíamos visto medidas biosanitarias aforos reducidos para distanciamiento social buenos estándares de limpieza mascarilla y medir la temperatura eso es básicamente lo que se está pidiendo en todos lados sobre el deseo de viajar en los peruanos la mayoría viaja en avión o en auto particular destinos nacionales de menor riesgo lo que implica que sean espacios abiertos y con actividades al aire libre donde haya poca interacción social se me ocurre por ejemplo que pueden ofrecer half days o full days cercanos a sus ubicaciones a una reserva nacional o a un parque siendo Lima Lomas de la Chay puede ser la Sierra de Lima Canto Brajillo Yauyos Paracas mismo las lomas acá en el sur de San Bartolo tienen que buscar sitios abiertos abiertos de ahí el canal preferido va a ser el canal online tienen que tener su página web tienen que tener sus redes sociales al menos Facebook e Instagram vamos a ver ahorita qué es lo que lo que busca más o menos la gente el uso de e-commerce de canales de compra digitales ha aumentado más o menos un 13% en estas últimas cinco semanas la gente se está acostumbrando a pedir delivery a comprar online tienen que tener sus sistemas de pago digital sus plataformas de pago y hay dos grandes segmentos en los que tienen que enfocarse que son los millennials y los centennials ¿quiénes son los millennials? los millennials son las personas nacidas entre 1980 y el año 2000 básicamente son personas que usan el celular como una extensión no dejan el celular pueden estar más de siete horas conectadas al día el celular usan redes sociales internet como medio de comunicación y están muy preocupados por el tema de bienestar bienestar personal físico mental sostenibilidad son viajeros de acuerdo a su estilo de vida si tienen dinero viajan les gusta ver nuevos sitios quieren ser pioneros entre tres tres de cada cuatro quieren conocer algo nuevo una nueva cultura reducir el estrés alejarse de la rutina diaria les gustan las experiencias locales en el tema de waypoints que les conté la mayoría eran jóvenes eran millennials la mayoría de pasajeros y el millennial tiene mucho interés por la gastronomía un 80% de los millennials busca referencia de sus pares los reviews si algún familiar amigo ha hecho eso y qué tal le pareció la publicidad no no es muy creíble para ellos entonces buscan los reviews en en trip advisor en instagram qué opina la gente qué opinan sus iguales el otro gran grupo son los centenials estas son personas nacidas después del 2000 son igual nativos sociales el celular es parte de ellos y buscan marcas acorde a sus gustos y valores tiktok es un canal que hace una plataforma china de videos que ha tenido muy alta pegada en los centenials todos quieren ser protagonistas de sus experiencias las características asociadas a un centenial son muy preocupados por causas sociales por ejemplo si ustedes pueden agregar a sus paquetes bonos de carbón o de alguna manera hacer referencia a que el tour es amigable con la naturaleza que se preocupan por el medio ambiente o hacer tours de no sé juntar un grupo para limpieza de playas es el centenial al que tienen que dirigirse ellos están muy preocupados por el tema de la privacidad cuidan sus datos personales más que nosotros millenial incluso como captar a un centenial mediante storytellings contar contenido muy dinámicamente con videos videos muy cortos son muy audiovisuales ok de ahí le gustan los concursos fomentar el desarrollo de contenidos a través de concursos y servicios personalizados buscar otra mirada a lo tradicional también no lo típico sino lo que está detrás el otro punto de vista en el mercado nacional en el mercado peruano 72% de viajeros de vacacionistas nacionales son millenials 28% centenials el 55% son solteros y 49% tiene un grado de instrucción técnico 37% universitario más de la mitad son mujeres 53% femenino es más o menos el perfil al que deben enfocarse sus principales destinos visitados son Lima Ica siendo la mayoría que viven acá en Lima el 74% de estos vacacionistas viaja fuera de la región de residencia a excepción de Arequipa o Piura que si este se quedan cerca a su zona pero en el resto del país 74% busca salir de su ciudad de su región usan hoteles tres estrellas y su viaje promedio son cuatro noches que es lo que viene a ser un fin de semana largo acá en Lima en Perú pero 23% entre 23% es hoteles tres estrellas 26% uno dos estrellas viajan en bus en su mayoría 53% y muy pocos van en avión 22% según el perfil de las personas a las que tienen que enfocarse para turismo interno hasta que se abran las fronteras y empezar con la diversificación tenemos Loreto Loreto tienes loches tienes cruceros tienes hoteles muy lindos tienes la ciudad de Iquitos tenemos Amazonas en Amazonas tenemos Chachapoyas tenemos Cuelap tenemos Carajía Leimebamba las cataratas de Bocta tenemos el museo Leimebamba de momias los el sistema de teleférico de Cuelap el Lambayeque acá yo he puesto tres museos Tucume Sipan pero encuentras hasta cinco museos no solo en la libertad no solo tienes sitios arqueológicos tienes la ola más larga del mundo la izquierda más larga del mundo en en Puerto Malabrigo Chan Chan Sol y Luna obviamente el Brujo con el museo de Cao y la señora de Cao la mami de la señora de Cao en Ancash tienes todo el callejón de Guaylas Huascarán el parque nacional de Huascarán Yanganuco Yungay Chavín en Lima tienes turismo de aventura esto es el tubo pasando Ancón entre Ancón y las lomas de la Chay tienes las lomas de la Chay museos este es Mali Pachacamac tienes el museo Larco tienes en Ica el desierto tienes el oasis de Huacachina Morón tienes la reserva nacional de Paracas las Islas Ballestas el callejón de los perdidos tienes viñedos en Nazca no solo las líneas de Nazca tienes los acueductos de Nazca muy poco conocidos entonces básicamente en realidad en todo el país por todo el país tienes sitios en el norte playas hermosas muy poco promocionadas promocionadas este es el túnel de Carpich entras por Huánuco sierra y sales del túnel en la selva tienes Oxapampa tienes Huagapo esta es la gruta de Huagapo por camino a la merced esto es en las cataratas de Yaullos Huancaya entonces hay un montón de cosas que se pueden visitar hay un montón de destinos todo radica en que sigan los pasos para definir su producto para poder segmentar a quien quieren dirigirse ponerle un precio buscar quien te puede pagar ese precio este empezar a ofrecer todos los destinos que ven acá yo sé que la mayoría de la audiencia es hoteles hospedaje turoperadores agencias pequeñas entonces por ejemplo las agencias de Trujillo que antes veían casi netamente receptivo ahora van a entrar a un tema de interno y lo que van a ofrecer es el brujo como un full day en donde los recogen en la mañana en la van llegan llegan al complejo el complejo mismo les va a dar servicios servicios que antes ellos no tomaban por ejemplo un paseo con el chamán por los pozos ceremoniales la idea es extender la estadía de lo que antes era un half day o una visita de dos horas al complejo y venderlo en un paquetito o darle un picnic darle un algo más que un box lunch y en la tarde ya están de regreso en Trujillo pues están teniendo que reinventarse gracias gracias Alan por toda la información compartida y a nombre de promperú les damos las gracias a ustedes también por su participación muchas gracias a todos gracias Alan gracias nos vemos